Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud, soy Pablo Lastras, educador en ciencias de la salud y hoy quiero hablaros de las semillas de chía. Están de moda, pero ¿por qué? Vamos a verlo. La semilla de chía es un tipo de semilla pequeña y ovalada que proviene de la planta salvia hispánica, originaria de México y Guatemala. Es rica en nutrientes como proteínas, fibra, ácidos grasos omega 3, antioxidantes y minerales como el calcio, fósforo y magnesio. Además de su valor nutricional, la semilla de chía se ha vuelto popular debido a sus propiedades beneficiosas por su uso como fuente de hidratos de carbono y proteínas saludables. Se puede consumir en una variedad de formas, incluyendo como ingrediente en productos de panadería, batidos, yogures o simplemente remojada en agua o leche hasta que forme un gel para ser utilizada en recetas. En general, la semilla de chía es considerada un alimento saludable y una adición valiosa a una dieta equilibrada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también algunas personas pueden ser alérgicas a este tipo de semillas. Hablemos brevemente de la planta. La planta es una planta anual que pertenece a la familia de las laviadas y se cultiva principalmente en América Central y del Sur. Es una planta de tallo leñoso, hojas verdes, ovaladas, que florece en panículas de flores blancas, rosadas y moradas. La planta de chía requiere un clima cálido y húmedo para crecer y se cultiva en campos abiertos o en invernaderos. La cosecha de las semillas se realiza generalmente una vez al año, después de que las flores se hayan secado y las semillas se hayan madurado. Y la planta de chía es conocida por ser una planta resistente y poco exigente en cuanto a su cuidado. Es una planta sostenible, amigable, con el medio ambiente y que no requiere el uso de fertilizante ni pesticidas. Es capaz de crecer en suelos pobres. En resumen, la planta de chía es un cultivo valioso, tanto por sus propiedades nutricionales como por su facilidad de cultivo y su impacto ambiental positivo. Hablemos ahora de la composición nutricional de las semillas de chía. Fijaros que en 100 gramos estas semillas contienen 486 calorías, proteínas 17 gramos, es decir, una buena cantidad de proteínas, grasas 30 gramos, de las cuales 61% son ácidos grasos insaturados, incluyendo ácidos grasos omega 3 y omega 6, carbohidratos 42 gramos, de los cuales 34 es fibra, y luego minerales como el calcio 630 miligramos, el fósforo unos 500 miligramos o el magnesio 335 miligramos, aparte de potasio, zinc, hierro, manganeso, vitamina B1, B2 y B3. Luego, como veis, es un alimento realmente muy interesante y hay que tenerlo muy en cuenta. Podemos decir que las semillas de chía tienen posibles beneficios para nuestra salud, por lo tanto, primero por su riqueza en antioxidantes. Contienen antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del daño oxidativo y a prevenir enfermedades crónicas. Por otra parte, por su fuente de fibra, ya que tiene tanto fibra soluble como insoluble, lo que puede ayudar a regular el tránsito intestinal y a mantener una sensación de saciedad. También por su contenido de ácidos grasos omega 3. La semilla de chía son una de las mejores fuentes vegetarianas de ácidos grasos omega 3, por lo tanto, ayudan a mejorar la salud cardiovascular y cerebral. La fuente de proteínas que tiene también de alta calidad. Recordad que contienen proteínas de alta calidad que pueden ser esenciales para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Y en quinto lugar, la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Se sabe que las semillas de chía pueden ayudar a regular los niveles de azúcar y pueden prevenir picos de insulina, lo que puede ser útil para aquellos con diabetes o prediabetes. Hablemos brevemente de los antioxidantes que contiene la semilla de chía. Se sabe que contiene ácido ferúlico, es un poderoso antioxidante que se ha demostrado que protege las células del daño causado por los radicales libres. Quercetina es un flavonoide que se encuentra en muchas frutas y verduras y que se ha demostrado que tiene propiedades también antioxidantes y antiinflamatorias. Y también tiene catequina, que es un tipo de antioxidante que se encuentra en algunos alimentos, como por ejemplo el té verde, y que se ha demostrado que protege las células de los daños causados por los radicales libres. Es importante tener en cuenta que los antioxidantes presentes en las semillas de chía son en pequeñas cantidades, por lo que es probable que su impacto en la salud se vea limitado. Por ejemplo, un estudio publicado en una revista americana encontró que las semillas de chía contenían aproximadamente 24 miligramos de ácido ferúlico por 100 gramos de semillas. ¿Cuáles serían las formas de comer estas semillas? Bueno, pues se pueden comer, por ejemplo, mezcladas en líquidos, se pueden mezclar con agua, con jugo, con leche, con yogur, y veremos que se vuelven gelatinosas después de unos minutos, creando una textura espesa. También agregadas a los alimentos. Se pueden agregar, por ejemplo, alimentos como la avena, el yogur o las ensaladas. También se puede agregar en los postres, por ejemplo, para un budín, en la gelatina, etcétera. En panes o en galletas también se pueden agregar para añadir nutrientes y textura. O, por ejemplo, en los licuados también, para añadir una fuente de proteína y de grasas saludables. ¿Pueden tener las semillas de chía algún tipo de contraindicación? Bueno, hay que tener en cuenta que hay personas que pueden ser alérgicas a estas semillas, por lo tanto, deberían dejar de consumirlas y consultar a un médico. Por otra parte, la interacción con medicamentos. Las semillas de chía pueden interactuar con ciertos medicamentos como, por ejemplo, anticoagulantes o antiplaquetarios y aumentar el riesgo de desagrado. Por lo tanto, si estás tomando este tipo de medicamento, antes de consumir semillas de chía, consulta a un doctor. También en el embarazo y la lactancia no hay suficiente información sobre los efectos de las semillas de chía en el embarazo y la lactancia. Por lo tanto, como prevención, se recomienda mejor no utilizarlas. Y luego, por otra parte, la intolerancia al gluten. Aunque las semillas de chía no contienen gluten, pero pueden estar contaminadas con gluten si se procesan en una fábrica que procesa otros productos que sí que contengan gluten. Por lo tanto, si eres intolerante al gluten, es importante buscar semillas de chía que sean certificadas como libres de gluten. ¿Y pueden tener algún efecto secundario el consumir grandes cantidades de semillas de chía? Bueno, pues se sabe que si se consumen grandes cantidades, por ejemplo, pueden producir dolor abdominal y diarreas. También pueden interferir con la absorción de minerales. Debido a que contiene una enzima llamada fitasa, puede interferir con la absorción de minerales como el hierro y el calcio. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántos ácidos grasos omega 3? ¿Cuántos antioxidantes? Ahora entendemos por qué están de moda. Próximo vídeo, el cobre, nuestra sangre, lo agradece. Buena salud a todos. Gracias. Gracias.